¡Gracias a DCT Perú! ¡Gracias, Estudio de Grabación Escribete! Ahí está la ganilla, para Adelito Cumbias, Eliazar Cumbias, dicen... ¡Ahí, ahí! ¡Zú, Pai, Mayo! ¡Zú, Pai, Mayo! ¡Guáñi, Yungo y Parasti! ¡Guáñi, Yungo y Parasti! ¡Los internacionales! ¡Ahí está Reina Vipa! Surco Bambalino, paisano, maripañaño, mares, peico, siempre guay y ocha aquí Surco Bambalino, paisano, maripañaño, mares, peico, siempre guay y ocha aquí El lima, chale, yarta, picas, peico, siempre guay y ocha aquí El lima, chale, yarta, picas, peico, siempre guay y ocha aquí ¡Guáñi, yungo y parasti! 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 Así es, Baradiana Roja Gamala, para justo solí, soto, con el Emequica El lima, chale, yarta, picas, peico, siempre guay y ocha aquí El lima, chale, yarta, picas, peico, siempre guay y ocha aquí Para Cecilia Cárdenas Félix, para la familia Cárdenas Félix, por Bamba, Cella, Gaja, Huancadaliga, Flor Lima Lima, saludos desde Calcabamba, Huancadaliga, gracias, Amabajas Paya, Diana Roja Cabarra, Amabajas Paya, para la señorita Yolita Magma Rojas, familia Rojas, Gracias, Amabajas Paya, Amabajas ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, sí! ¡Reina Vipa! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para disfrutar! ¡Amigos de Pasos! ¡Amigos de Ponder Bomba! Solo te digo que te vaya bien, como esa otra que ahora tienes. Solo te digo que te vaya bien, como esa otra que ahora tienes. Sé que lloraré, sé que sufriré, pero con el tiempo te olvidaré. Sé que lloraré, sé que sufriré, pero con el tiempo te olvidaré. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Para Ediliza Jorge! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Para la familia Torres! ¡Urihuela! ¡Siempre por Jatun Pampa! ¡Yo me voy oficio! ¡Para la familia Torres! ¡Para Noemí Torres! ¡Bien! ¡Eh! 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 Miraditas, miraditas, cuantos miraditas Sorrecitas, sorrecitas, cuantos sorrecitas Loca, loquita, me tienes lindo paisanito Loca, loquita, me tienes colgada en mi hijito Miraditas, miraditas, cuantos miraditas Sorrecitas, sorrecitas, cuantos sorrecitas Loca, loquita, me tienes lindo paisanito Loca, loquita, me tienes colgada en mi hijito Y ya te dije, ya te dije, aleja todo a mi lado Y ya te dije, ya te dije, respira todo a mi lado Porque tengo otro bambu, quien me quiera que me dame Porque tengo otro bambu, quien me quiera que me dame Y ya lo dice, ahí está Lugaría, fuertes de Perú Ahí está Acu Estudios Vamos, reina o ritma, en tu corazón, en mi corazón Y yo te digo, yo te digo, aleja todo a mi lado Y yo te digo, yo te digo, retírate de mi lado Poco a poquito ya me estás gustando Poco a poquito me estás hechizando Yo te digo, yo te digo, aleja todo a mi lado Yo te digo, yo te digo, retírate de mi lado Porque tengo otro bambu, quien me quiera que me dame Porque tengo otro bambu, quien me quiera que me dame Para la producción Así es Ahí está la calidad de elegancia Vamos a ver, cubia En la Zangugia Para zapatillas de Andas Adair, ducce la milú Ayá, vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Cucay, cucay, cucay Cucay Ahí está para Florentino Reina Avispa Ahí está con anillo Qué bonito Calidad musical de Reina Avispa